Hey que pasa loco, soy Ernie Berry, que tal, ya estamos aquí y esta vez os traigo una nuclear y punto porque digo y punto y es porque es una nuclear a secas, no tiene nada interesante no es la nuclear más rápida del mundo, ni la más espectacular, ni la más prodigiosa sino que es normalita, es en 4 minutos 10 vale, es una partida donde se va y viene la gente constantemente así que como con el 90% de las partidas de Call of Duty es una partida con dos armas muy normalitas bueno muy normalitas, muy chetadas pero que se ven mucho, la MSMC y la M27 que pillo del suelo vale, estaba jugando en grupo aunque no veáis el radar en azulito los de mi equipo y es porque como ya sabéis y si no lo sabéis os lo digo, que pillo las partidas del modo cine vale, entonces por eso no se ve, pero bueno quería coger esta partida para comentaros como sabréis y es que el martes 17 de septiembre salió el GTA V, si el jodido GTA V el que llevábamos esperando ni se sabe cuanto tiempo, increíble el juego, la leche para mi el puto mejor juego que ha salido hasta ahora vale, me encanta, o sea es un vicio te puedes tirar ahí horas y horas que no te das cuenta de las cosas tienes un millón de cosas que hacer vale, es la leche, para mi el mejor GTA que había era el San Andreas vale, si habéis jugado San Andreas era la re hostia pues este es el San Andreas a lo pro vale, San Andreas pro vale, o sea la leche increíble llevo jugando al GTA desde el GTA 2 que yo me acuerde vale, no se si he jugado al GTA 1 que me parece que si, pero yo era en enano entonces no me acuerdo, se que al GTA 2 si he jugado vale me he pasado todos los GTA 2, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, episodios de Liberty City o no se que todos, la verdad es que me encanta, me encanta este tipo de juegos vale, esta saga para mi es la mejor vale si, lo siento, me gusta más que Call of Duty, si, si, me gusta más y no he jugado nunca en online, estoy deseando que salga el online ya este martes vale me voy a viciar mazo online y espero subir online partidas con los colegas, lives y cosas de esas, no se, no se sabe como será no lo sé y no lo sabe nadie vale, no se sabe, tengo unas expectativas bastante grandes vale, y también las tenía con este juego en el nuevo historia y la verdad es que no me está decepcionando y me diréis, ¿por qué no subes GTA? ¿por qué no estás subiendo GTA? pues bueno, es muy sencillo vale, el martes 17 había gente que ya lo tenía desde el viernes 13 por ahí y amasacraron, acribillaron youtube con vídeos de GTA, se petó de vídeos de GTA, entonces yo no quería ponerme a subir lo mismo que todo el mundo en una misión, yo que sé, haciendo el capullín por ahí, pero no sé, no quería hacer eso vale, no quería subir lo mismo que todo el mundo quiero esperar online vale, y pues eso, subir directos, jugando con los colegas, hacer gilipollas por ahí, hacer putaditas a la peña y todas esas cosas, y bueno, nada más chavales, me voy a despedir por hoy, me voy a jugar un poquito al GTA y nada chavales, lo dicho, un saludo y hasta la próxima, adiós After my dreaming, I woke with this fear, what am I leaving, when I'm done here So if your mind comes, forget the one that I've done, help me leave behind some reasons to be missed And don't resent me, and when you're feeling empty, keep me in your memory, leave out all the rest, leave out all the rest Forgetting, all the hurt inside, you've learned to act so well Pretending, someone else can come and save me from myself I can't be who you are Thank you for listening to this fear, what am I leaving, when you're reading the story? Goodbye Bye